El marco se llamaba la Endurance y lo aprisionaron los hielos. Pasó un invierno. Simón ¿Cómo está? ¿Cómo está? Una pequeña isla de los pabellones de los países ¡Viva la Antártica! Ganaron el concurso intercolegial. ¿Cuánto llegan? Dos mujeres. Bueno, siempre tienen un impulso. Entonces es la primera vez que hacemos este concurso. Sí, 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 sí. Y nosotros, que nosotros hacemos biorefrenzamiento. Cuando son adultos tienen que poco tiempo desde aquí. Me vengan muy bien, muy bien. ¿Qué es? Esos son los sponsors. Gracias.